Buenos días. Soy la secretaria de la demarcación en Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Quiero darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí hoy. Quiero disculpar también a la presidenta de la demarcación, a María Teresa Ruiz, que no puede estar por estar todavía de baja por maternidad. Darles las gracias a Agustín Moreno, vicepresidente primero de la Diputación Provincial, por recibirnos otra vez en su casa, como ha hecho ya en otras ocasiones, como creo que hace siempre que el colegio lo necesita. Expresar nuestro agradecimiento también a Amparo Torres, directora provincial de la Consejería de Fomento y a la consejería que ella representa aquí en Albacete, por el apoyo que han mostrado a esta iniciativa desde el principio. A los técnicos que nos acompañan, de esta consejería y también de otras consejerías, y en particular a los técnicos de la Viceconsejería de Cultura, por el interés que nos han demostrado. Técnicos de otros organismos, como el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas y también el Instituto Geológico y Minero de España. Por supuesto, a nuestros ponentes, a los ponentes que van a intervenir hoy, por la disponibilidad que tuvieron desde el principio, por haber cuadrado sus agendas para que podamos celebrar estas jornadas. A Pedro Antonio, alcalde de Alcalá del Júcar y a su equipo, cuya colaboración ha sido imprescindible durante la organización. Y luego, a todos los alcaldes, miembros de corporaciones locales, técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia, que también nos acompañan. En general, a todos los asistentes, porque su presencia y su interés es lo que realmente da sentido a las jornadas. Entre ellos, a mis compañeros arquitectos y, sobre todo, a los organizadores, a Ana Ramiro, Juan Caballero y a la directora de las jornadas, Elena Arroyo, a quien ya le paso la palabra. Gracias, Felipe. ¿No sé si hoy es? Sí. Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a estas primeras jornadas de Paisaje, Arquitectura y Patrimonio, que la demarcación de Albacete y Arquitectos ha querido organizar. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a las autoridades y a todas las distintas administraciones que hoy nos han querido acompañar. Y, sobre todo, agradecer la asistencia a todos los participantes que habéis venido hoy a hablar de paisaje, del paisaje natural y del paisaje construido, paisajes ambos que configuran nuestro patrimonio y que son la identidad de la ciudadanía de nuestra región. Cuando hablamos de patrimonio, directamente vamos a esa arquitectura singular que, por sí misma, ya tiene unos valores de relevancia culturales, históricos. Sin embargo, hoy queríamos hablar del patrimonio paisajístico, el que, como decías, tanto medio natural como patrimonio edificado. Según la definición que da el Convenio Europeo de Paisaje, firmado en el año 2000 y ratificado por España en el 2007, leo, paisaje es cualquier parte del territorio tal como la percibe la población. El carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Este convenio sitúa el paisaje en el primer plano de la normativa y la legislación, bueno, las políticas en materia de patrimonio cultural, medioambiente y ordenación del territorio. En él, el concepto de patrimonio se fusiona tanto la parte cultural como la natural para dar una visión integral del paisaje que, además, incluye la dimensión social. La traslación de todas estas directivas europeas y también normativas estatales a la legislación regional es un poco lo que nos ha traído hoy aquí. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha propuesto, está llevando adelante, un anteproyecto de ley de ordenación del territorio y paisaje que tiene como objetivo reactivar el patrimonio territorial y el paisaje de nuestra región. Ante esta iniciativa, la demarcación de Albacete, ha considerado que era fundamental abordar el tema del paisaje desde una perspectiva multidisciplinar y abrir el debate a la sociedad en general y, en particular, entre nuestros compañeros arquitectos responsables o directos de una correcta utilización y una intervención de la información adecuada. Con todo ello, el paisaje se consolida como un elemento dinamizador del territorio en sus distintas escalas. Desde la planificación territorial hasta la intervención arquitectónica puntual, el paisaje constituye la base sobre la que se sustenta toda nuestra actividad. Su protección, conservación y gestión no es más que la puesta en valor de nuestro patrimonio y, por tanto, de nuestra región. Hoy nos gustaría reflexionar sobre el concepto de paisaje, sus escalas y su utilización como recurso, iniciando el debate sobre metodologías de intervención en el mismo. Paso la palabra a Juan. Bueno, muy breve. Simplemente comentar que, por problemas de agenda, pues hemos tenido que cambiar un poco el esquema, el formato de estas jornadas. En principio, pues la queríamos haber planteado desde un punto de vista general para ir luego a un sistema, digamos, un tema más particular. Bueno, tenemos que tener ese problema de agenda que no hemos podido solventar. Hemos tenido que cambiar un poco el esquema, pero quizás haciendo de esa contrariedad una virtud, pues vamos a potenciar precisamente, vamos a abordar en las ponencias que se tendrán a hacer. Y, bueno, en principio, también agradecer a todos los ponentes que han venido y que van a participar. Y, bueno, poco más. Gracias a todos. Sí. Y gracias a todos por asistir. Y devolvemos la palabra. Bueno, pero va a intervenir Amparo Torres, directora provincial de la Universidad de Fomento en Albacete. Gracias, Conchi. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a los componentes que me acompañan aquí en la mesa. Elena Arroyo, directora de las Jornadas. Juan, uno de los coordinadores también de las Jornadas. A Conchi, secretaria de la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Y a nuestro anfitriono, ya aquí en la Diputación Provincial, Agustín Moreno, vicepresidente primero de la Diputación. También quiero hacer extensivo este saludo. Seguramente me voy a dejar a alguien, pero, bueno, intentaré que no sea así. Me vais a permitir que tenga la deferencia de saludar al alcalde de Alcalá del Júcar, a Pedro Antonio González, y en su saludo hacerlo extensivo al resto de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, que hoy habéis tenido a bien acudir a estas jornadas, porque creo que seguramente serán un aliciente para llevar a cabo todas estas actuaciones que, en el caso de la provincia de Albacete, vamos a partir del ejemplo de Alcalá del Júcar y seguramente querréis llevarlo, en cierta manera, cada uno adaptándolo a vuestros municipios. También quiero saludar a todos los ponentes que van a participar a lo largo del día de hoy y de mañana en estas jornadas, al resto de los miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha en la demarcación de Albacete. También quiero tener un saludo afectuoso para María Teresa Ruiz Cebrián, que es la presidenta del colegio y que hoy no nos acompaña, como bien ha dicho Conchito, una obligación superior a la que hoy nos reúne aquí a todos. Al resto de diputado provincial de la Diputación, Álvaro Peña Rubia, y al resto de las personas que nos acompañáis, técnicos, profesionales, y también quiero hacer hincapié en que hoy nos acompañan compañeros, funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Fomento de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete, la jefa de Servicio de Ejecución y Disciplina Urbanística, Laura Tárraga, la jefa de Servicio de Urbanismo, Teresa Botija, compañeros de ambos servicios, Manuel, Carlos, y también el jefe de Servicio de Vivienda, José Carlos Heras, así como técnicos también del Servicio de Vivienda, Sara y Ángela Alegre. También nos acompaña la jefa de Servicio de Turismo de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo, Belén, y creo que pone de manifiesto la presencia, se me olvida María Teresa Rico, que la estoy viendo allí al fondo, que es la jefa de Servicio de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación. Creo que haya suscitado estas jornadas el interés tanto de profesionales y técnicos como de los representantes públicos y de los propios trabajadores de las administraciones, pone de manifiesto lo extraordinaria que es esta iniciativa, lo práctica y lo útil que yo creo que va a ser también para que el resto de los municipios de la provincia tengan este ejemplo, que hoy hablaremos en concreto del caso de Alcalá del Júcar, y que tengan este ejemplo y que les sirva de aliciente para poder llevar a cabo esas políticas que permitan revitalizar y regenerar su paisaje, su medioambiente, su patrimonio, en definitiva, su entorno y el espacio en el que conviven sus vecinos y los ciudadanos de otros lugares que les visiten. Desde la Consejería de Fomento pusimos en marcha unas ayudas, que son las ayudas de regeneración urbana integral. En la última convocatoria, el municipio de nuestra provincia, que ha sido premiado con esta ayuda, el único de la provincia ha sido Alcalá del Júcar, ha recibido el primer premio. Creo que es un apoyo importante por parte del Gobierno regional el poner en pie estas ayudas para que municipios pequeños, como puede ser el de Alcalá del Júcar, tengan la posibilidad de llevar a cabo una redacción de un proyecto integral, al mismo tiempo para resolver unas necesidades y unas demandas que existen en el municipio puntero, en el sector turístico, en nuestra comunidad autónoma y yo creo que a nivel nacional. Estas ayudas han sido muy importantes. Hablamos de cantidades que probablemente no puedan parecer muy grandes, pero que para un municipio de 1.300 habitantes, o como la mayoría de los municipios pequeños que tenemos en nuestra provincia, sí lo son. Y este esfuerzo se ha hecho íntegramente por parte del Gobierno regional, con fondos propios, donde se establecían una serie de ayudas a la redacción de esos proyectos para poder contratar a unos equipos redactores que llevaran a cabo esta visión integral y una propuesta de soluciones en el municipio. Por otra parte, también, como bien decía Elena, desde la Consejería de Fomento se está trabajando en la redacción del anteproyecto de ley, que en principio iba a ser la ley del paisaje y finalmente parece ser que quedará integrada dentro de la ley de ordenación territorial y del paisaje de Castilla-La Mancha, de manera que pasemos de un modelo plenamente urbanístico y que todos creo que estamos de acuerdo que en lo que es nuestro territorio eminentemente rural, en Castilla-La Mancha, no podemos decir que haya sido un éxito, sino todo lo contrario, y que debemos integrar esas dos visiones, la urbanística, pero también la paisajística, y aprovechar las oportunidades que nos da la singularidad de nuestro territorio, hacerlas virtud y de ahí poder reactivar también nuestra economía, desde el respeto a nuestro paisaje, a nuestro medioambiente, a nuestro entorno, pero sin olvidar esa vertiente social y económica que por parte de las administraciones públicas debemos fomentar, facilitar y crear esos espacios y esa articulación de normativa que lo permitan. Y por mi parte, simplemente, pues, agradecerles hoy su presencia, tendremos la oportunidad de intercambiar impresiones, sobre todo a lo largo del día de mañana, que también les acompañaré en la visita de Alcalá del Júcar, y nada más, que tengan unas buenas jornadas, que sean provechosas, y muchas gracias a todos. Muy bien, buenos días. Casi aclarar un poco a aquellos que están aquí, y sobre todo a mi compañero Álvaro Peña Rubia, concejal del Ayuntamiento de Albacete, compañero también diputado de esta casa, que es Nacho, concejal de Chinchilla. Desde luego, darle la bienvenida a los alcaldes, que esta es vuestra casa, el alcalde de Fuenzanta, y alguien que pone mucho interés en su pueblo, que es Agustín Asitores de Villadeves, y desde luego quien se preocupa también mucho en esta institución, sobre todo de esto que vais a hablar, que es el director del Instituto de Estudios Albacetenses, Antonio Serba. Bienvenidos a todos, y sobre todo a quienes estáis aquí en la mesa, que hoy me acompañáis. Muy bienvenidos a esta primera jornada, que es sobre paisaje, arquitectura y patrimonio, ha organizado la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y Mancha. Como vicepresidente primero de la Diputación Provincial, quiero agradecer a la presidencia del Colegio de Arquitectos en Albacete, que haya elegido este Salón de Actos para celebrar esta jornada de trabajo, que espero y confío sea fructífera para los intereses de todos ustedes. A recibiento que hago extensivo a todos los que han decidido asistir a la misma, y a los ponentes, conferenciantes y moderadores, por la calidad de los trabajos que presentarán a lo largo del día de hoy. Una jornada de trabajo centrada en la arquitectura del paisaje, o lo que es lo mismo, centrada en el arte de proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y rehabilitar los espacios abiertos, el espacio público y el suelo. Una jornada en la que hablaréis sobre la importancia del paisaje en el entorno del territorio para su desarrollo cultural y como un importante activo territorial contemplado desde el punto de vista del turismo rural. Y es ahí, si me permiten, donde me quiero detener especialmente en la importancia del paisaje como un activo territorial importante en el desarrollo del turismo rural de nuestra provincia. Pero antes, permítanme que les recuerde que la Diputación presta apoyo y asesoramiento en temas urbanísticos a los municipios de la provincia, y así lo requieren, apoyo desde la unidad técnica a municipios en todos aquellos asuntos relacionados con el derecho urbanístico y en temas íntimamente ligados con la arquitectura y su desarrollo urbano. Pero volviendo al tema del paisaje y su importancia en el desarrollo turístico rural, permítanme que les diga que el peso del turismo rural dentro del PIB provincial, por lo que a la hostelería se refiere, está tan solo por debajo de la Feria Albacete y contribuye al crecimiento anual de la renta per cápita provincial año tras año, no en vano es un sector consolidado y con gran demanda dentro del entramado empresarial de nuestra provincia. Un sector que ha servido para fijar la población en muchos de nuestros municipios y generar riqueza y valor añadido a los mismos, especialmente en los de menor población. De ahí que cobre especial importancia y relevancia el mantenimiento de nuestro paisaje provincial y de ahí que cobre especial importancia y relevancia el contenido de esta jornada que con tanto acierto y tanta oportunidad han programado la demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos. Personalmente participo de la idea de que el paisaje también es un producto social porque viene a suponer el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza que nos rodea. Los paisajes de nuestros pueblos y ciudades reflejan una determinada forma de organizar el territorio y se construyen socialmente en el marco de unas variadas y cambiantes relaciones de género, de clase, de etnia o incluso de poder. De ahí que las miradas sobre un mismo paisaje sean tan diferentes y diversas, en muchas ocasiones hasta opuestas, pero que siempre son interesantes para el observador y para lo observado. Y buen ejemplo de ello lo encontrarán todos ustedes en su visita al Cala del Juca. Pero como estoy seguro de que mañana, por boca de su alcalde, escucharán la importancia que para este municipio ha tenido el paisaje que lo rodea y en el que está inmerso para su desarrollo, contemplando desde todos sus ángulos posibles, económico, cultural, deportivo, turístico o de creación de empleo, no ahondaré en este tema. Por último, no estaría mal que una de las conclusiones que se obtengan del apretado programa que tienen ustedes por delante en el día de hoy sea la necesidad de asignar a un determinado departamento de la Administración, sea esta la que fuere la gestión del paisaje, ya que no existe una experiencia administrativa de gestión sobre el paisaje, aunque sí una confluencia de intereses entre distintos departamentos, como pudiera ser en medioambiente y sus diferentes grados de protección ambiental, cultura por los denominados paisajes históricos o culturales, obras públicas, las políticas agrarias, comunitarias y sus propuestas de mantenimiento de cultivos o su sustitución por otros con criterios paisajísticos y ambientales. A fin de cuentas, como escribió el poeta y escritor portugués Fernando Pessoa, las ciudades cambian y se transforman, pero no los campos son eternos. Pero los campos son eternos. Que tengan, por mi parte, una muy buena jornada de trabajo y que disfruten de la visita al Calaver Juca. Muchísimas gracias. Y quedan inauguradas estas jornadas. Pues, les pedimos a los ponentes que suban. Nosotros nos retiramos. Los organizadores. ¡Gracias! 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 mettre en el mindsetamiento! ¡Y lo que son trabajos más que tienen por qué salir fuera de Cataluña! esto es un extra pues están en catalán hay guías que están hechas en colaboración con alguien o en proyectos europeos entonces están being las dos versiones o bien en castellano ¡Creo que podéis entender! La idea es que también sean muy visuales las lenguas se parecen por eso las he traído y me parece que os pueden ser de interés bueno esta es una colección la guía de sensibilización paisaje más divulgativa esta es, un proyecto europeo porque tenemos una versión que está aquí en castellano es más sobre cómo hacer interesar a la población, a los visitantes, también a los políticos y técnicos pero cómo captar su interés y qué estrategias hay para abordar estas temáticas y es de buenas prácticas en proyectos europeos, hay de mucho tipo, os podéis entretener a mirar sobre todo destacaría esta azulita de buenas prácticas que también es más técnica de intervención en infraestructuras viarias, en paisajes culturales, de algunas ideas es muy densa, o sea, es como poca cosa de cada uno de los ámbitos porque hay muchos pero bueno, creo que tiene interés y luego la guía de estudios de impacto de integración paisajística que no sé si a vosotros os puede interesar ahora pero seguramente en algún momento sí porque la elaboramos cuando la legislación empezó a pedir que se hicieran estudios de integración paisajística de intervenciones fuera de las ciudades, básicamente en el suelo rústico y entonces nos llegaban para informar unas listas de flora y fauna y unas cosas diciendo no sé qué haremos pero no hay ninguna foto y nosotros pensando pero cómo vamos a informar el efecto sobre el paisaje de estos y no sabemos ni lo que van a hacer y en cambio nos hablan de la fauna entonces hicimos esta guía un poco con 10 casos de ejemplo de cómo entendíamos nosotros que debería ser un estudio paisajístico para explicar una intervención y su planteamiento y su incidencia sobre el paisaje junto con una metodología estándar un poco de decir a ver señores explíquenme primero cómo es el lugar explíquenme luego qué es lo que van a hacer y explíquenme al final cómo han intentado encajar ambas cosas para que el resultado sea digamos que armónico bueno pues estas son las guías y publicaciones más o menos que podéis encontrar colgadas aparte de esto en otro enlace interminable que en el google se encuentra poniendo ponencia de suelo no urbanizable el primer enlace que sale es el de departamento hay algunos otros documentos colgados que son guías no guías perdón como unos dosieres de criterios de uso interno de la generalidad a los que se lleven a esta ponencia de suelo no urbanizable que juntaba representantes de varios departamentos con incidencia en el paisaje como ha dicho el diputado al final hay muchas políticas hay muchas actuaciones que inciden sobre el paisaje y en un momento dado durante unos años ahora está un poco parada por falta de recursos humanos pero hay aún constituida una ponencia donde se reúnen representantes de los distintos ámbitos e intentan consensuar con las limitaciones técnicas, económicas con los puntos de vista de cada cual consensuar unos criterios para algunas actuaciones es decir, a ver, si nos podemos todos poner de acuerdo en ciertas cosas y en fruto de los trabajos se aprobaron cuatro dosieres de criterios uno para plantas de biomasa uno para construcciones aisladas de cualquier tipo uno para huertos recreativos y uno para actividades de gestión de residuos de la construcción y yo le mandé por mail a Elena y le dije que a lo mejor os podía interesar ha imprimido unos cuantos dosieres de estos los de construcciones aisladas que yo creo que es el más amplio y el que puede resultar a lo mejor de más interés tienen muchos dibujitos también están en catalán pero muchos dibujitos se entiende bastante fácil y bueno, todos estos materiales están aquí para que los miréis hoy y si estáis interesados en alguno de ellos puede ser que queden ejemplares escribir, luego os daré mi mail y a ver si queda nos los mandamos en papel y si no en PDF los tenéis en la web a ver, ahora voy esto ha sido una improvisación de cambiar el orden porque así ya está hecho como decía, entrar en detalle en el contenido tal vez sería un poco pesado y pensé que seguramente era más interesante a lo mejor me equivoqué y os resultará demasiado sencillo pero pensé que estaría bien dedicar un tiempo a reflexionar sobre uno de los conceptos de base que aparece un poco en todas las publicaciones que es la integración paisajística que es la integración paisajística claro, a priori la integración paisajística es algo estupendo que todos estamos de acuerdo que se tiene que conseguir que es muy interesante que es muy positivo y que nos conviene pero luego resulta que es uno de esos conceptos un poco resbaladizos que en cuanto uno intenta concretarlo pues a lo mejor resulta que se encuentra con que se entienden cosas opuestas o que no se ve de la misma manera según la persona según la mochila que lleva cada uno con lo cual pensaba que a lo mejor podíamos hablar un poco del concepto y las estrategias distintas para conseguir la que se podrían distinguir mi idea es plantear más preguntas que respuestas según cómo no sentar cátedra y todo lo que yo digo aquí es para un poco ser sugerente y si lo veis de otra manera me interrumpís o luego una mesa redonda hablamos no hay ningún problema a ver, aunque el paisaje es muy visual y muy sensorial no solo visual pero sensorial de todos modos es importante ir a las palabras y integrar si vas al diccionario dice formar un todo las diferentes partes vale o sea ya tenemos un punto de partida que es como hay varias hay más de una cosa hay piezas o hay esferas y para que la cosa esté integrada tiene que haber relaciones tiene que haber encajes tiene que haber una cierta cohesión como en un puzle nos suena como integración tiene como una música por eso decía positiva porque todo el mundo de entrada le parece muy deseable suena como a armonía a orden a respeto a coherencia y esa música también es importante mantenerla en la cabeza cuando uno está abordando alguna la integración de alguna actuación porque como sabréis más vosotros que yo seguramente si hay muchos arquitectos en el proyecto las soluciones no están no son únicas ni son buenas o malas es como es todo un unir como cultivando una cosa viéndola evolucionar viéndola crecer y entonces está bien envolverse de una cierta actitud y de una cierta música de fondo que la llamo yo de qué es lo que se persigue porque al final lo que se persigue marca mucho la forma y la estructura del proyecto y lo que se persigue el objetivo de la integración puede ser diametralmente diametralmente opuesto podemos estar planteando la integración paisajística como un regreso a una pureza primigenia a una naturaleza virgen intocada o podemos estar persiguiendo con el proyecto una bueno una banalización del paisaje no es que la persigamos pero digamos podemos estar tan despreocupados por el resultado final formal porque no expresan más las cuestiones económicas o funcionales tal que podemos pensar que la integración se producirá sola al final aleatoriamente y que no merece una atención especial entonces seguramente caeremos en una banalización del paisaje porque lo que lo que creemos o lo que aparezca seguramente no tendrá un valor añadido una una fuerza una calidad suficiente entonces digamos que en esta gradación entre el blanco y el negro entre el perseguir que no se note que sea como paisaje inalterado virgen y el me da igual lo que yo hago lo hago y cuando esté terminado a ver como queda que total lo que importa es la acción pues nosotros nos podemos situar en función de muchas variables en algún punto imagínense que a mí me resultan como un poco me ayudan son sugerentes para ir como haciendo chup chup con esto de la integración del paisaje pues el pan integral el pan integral que es el pan integral es el pan hecho a partir del trigo entero que se muele todo con la cáscara todo y con esa harina que no ha perdido ninguno de sus componentes pues se hornea el pan es decir pues una pista el paisaje que es una cosa tan compleja tan llena de de capas tan llena de matices pues una buena integración seguramente es no perder ninguno de sus componentes no quiere decir no cambiarlos no alterarlos o sea el tío se muele se no sé qué se hornea se le añade esto se le saca aquello pero y la forma no tiene nada que ver al final pero hemos no hemos perdido nada o casi agua hay dos tipos de pan integral esto lo aprendí hace un tiempo y me hizo mucha gracia porque al final por eso entendí ¿por qué tienen un sabor tan diferente unos de otros? bueno pues se ve que hay unos panes integrales que son como los más estándar al final los que encuentras en casi todas partes que el proceso industrial se separa el salvado la cáscara y el germen y con el grano que tiene básicamente el almidón se muele se hace una harina que es la harina blanca con la que harías el pan blanco y luego al final del proceso le añades el salvado que has sacado al principio que lo ibas a destinar a otras cosas pues le pones un poco también y por eso muchas veces queda como estos panecillos muy moteados como con los piquitos muy nítidos otro tipo de pan integral es el que no ha perdido en ningún momento del proceso todos sus componentes la harina se muele con el grano entero desde el principio y está todo ahí está desde el principio al fin pues en el paisaje puede ser lícito también una cosa u otra o sea puedes estar trabajando con todo lo que hay en un lugar intentando que tu intervención lo considere no lo altere lo altera pero lo tiene en cuenta y lo incorpora y aquello lo saca aquello lo pone pero o en otros casos puede ser que haya cosas que las descartes y que luego las vuelvas a poner y sean una pongo un ejemplo para que se entienda más o sea este segundo caso pues por ejemplo un falso túnel tú tienes que cruzar una montaña pues a veces con la tuneladora vas y la cruzas pero a veces no puedes tienes que sacar la montaña y haces un un agujero tremendo pues está es una de las decisiones del proyecto decir que la red volvemos a poner como si no hubiéramos hecho nada con una forma ligeramente distinta tal vez pero es como ponerle los piquitos luego en el pan bueno pues es una opción otra opción es que hemos hecho un tajo y aquí lo que hay es que darle un nuevo una nueva forma a este paisaje y reestructurar los taludes y revegetar etcétera etcétera y aquí pues ahora hay otra cosa pues es una es una de las reflexiones otra imagen que me sirve para comentar cosas de la integración es el de la integral matemática que supongo que muchos de vosotros que aprendí a resolver en un momento dado sin saber lo que hacía con tres métodos que había creo y tal pero sin entender nada y luego con los años no sé hay cosas que van como calando un día que pensé si realmente integrar lo de sumar diferenciales de tal y con eso se crea una área claro ahora lo entiendo pues un poco a mí me sirve para hablar que el proyecto en el paisaje debería ser algo así es como una acumulación de pequeñas decisiones de pequeñas cosas que uno va teniendo en cuenta no hay ninguna que sea crucial no hay ninguna que sea on office y te saltas esto ya no estás integrado ya desastre no es como una cierta actitud con esa música de fondo de ir proyectando y al final toda esa serie de decisiones con un objetivo más o menos definido resulta que hay algo que es más o menos coherente más o menos sólido más o menos tiene una cierta entidad digamos bueno no sé si esto es un poco demasiado abstracto y teórico vamos a algo un poco más concreto no hay como ponen la mía positiva anterior no hay estrategias únicas universales ni fórmulas de aquí para integrar usted se pone en el lugar mira toma fotos y luego lo pinta de verde luego hablaremos del verde no va así pero sí que se pueden como distinguir paquetes de estrategias de maneras de intervenir en el paisaje que son más o menos adecuada en función de lo que hagamos y en función del objetivo que tengamos la primera que a mucha gente es la primera que le viene en mente la naturalización recuperar la imagen de naturalidad siempre estamos con el paisaje natural con el paisaje natural en realidad el paisaje natural bueno no conozco vuestra provincia pero lo poco que vi ayer como desde el coche tampoco tenéis tanto paisaje natural tenéis como nosotros mucho paisaje entropizado que será agrícola que será pero no es natural natural pero bueno podríamos extender recuperar la imagen de naturalidad y de ruralidad de los lugares con elementos naturales agua vegetación suelo tal o mediante el restablecimiento del equilibrio ecológico eso es adecuado en según que casos por ejemplo si tenemos una playa que se está erosionando porque está muy frecuentada desaparecido la duna tal pues restauramos el cordón dunar intentamos recuperar un equilibrio ecológico y unos elementos naturales que estaban allí la conseguimos proteger pero no siempre es una buena idea por ejemplo si estamos aquí organizado estamos en una jornada organizada por el colegio de arquitectos por ejemplo edificios la estrategia de naturalización a mi modo de ver no es especialmente adecuada estamos en una fiebre de cubiertas verdes medianas vegetales edificios enterrados además de los problemas técnicos que supone eso de por sí como actitud es bueno porque tenemos que disfrazar a un edificio de árbol a lo mejor si ya no estoy diciendo esto no se tiene que hacer es un desastre pero en general no es como la panacea en plan ah pues lo pongo así como con plantas y ya está integrado en el paisaje pues dejo ahí la pregunta a mi modo de ver no es la respuesta más adecuada casos en que a lo mejor si es muy interesante la naturalización pues pongo dos ejemplos un golf en el fondo de valle del Pirineo pues parece un paisaje super natural cuando todos sabemos que los golfs en realidad están hiper diseñados y cada caminito y cada mota de tierra todo está muy diseñado pero realmente en el lugar de una imagen de naturalidad y de que aquí no ha pasado nada pues que no está mal otro ejemplo las imágenes son muy malas pero no tenía mejores el vertedero del Garraf de Barcelona antes pues eran basuras al lado de la ciudad sin ni medidas ambientales ni nada un desastre cuando se planteó el proyecto de intervención de un despacho Valle y Roche de Barcelona bastante buenos para mí pues la primera intervención fue bastante drástica y como con una forma muy potente porque tomaron las medidas para evitarle exhibiados etcétera pero luego formalmente cubrieron de tierras hicieron unas plataformas con estas formas geométricas muy marcadas unos caminos era una cosa que la foto del proyecto el día después era bastante impactante pero ¿qué pasa? con el tiempo eso ya se preocuparon de hacer las plantaciones adecuadas etcétera etcétera esto está perdiendo se está desdibujando totalmente esta geometría está llegando la naturaleza de las montañas de alrededor y ese valle está quedando absorbido topográficamente y vegetación no me sale la palabra bueno y los bosques que tocan está quedando se está reestableciendo una continuidad otra estrategia que no me enrollo mucho contextualización establecer una continuidad entre elementos preexistentes y elementos nuevos mediante referencia a pautas de algún tipo esta yo creo que es una de las estrategias más seguramente es la más acertada en todos los casos es decir expuesta así es como bueno pues es esto hago algo nuevo que resuena con lo que ya hay no significa que imita exactamente ni que copia literalmente pero se nota una relación claro ahí está la dificultad del proyecto y el talento del proyectista como se hace esto pues es vuestra profesión pero seguramente como actitud es esto veo lo que hay voy a colocar algo y me relaciono ¿no? pongo dos ejemplos rápidamente uno antiguo uno moderno la antigua una masía es las edificaciones tradicionales catalanas de residencia que iban creciendo con el tiempo en función de las necesidades nace un hijo que no sé qué alguien tiene una hija se le pone otro módulo y van creciendo urbánicamente pues modernamente hay restauraciones y ampliaciones más desafortunadas y más afortunadas ¿cuál es la diferencia? pues es difícil de explicar pero aquí hay una un ejemplo de una afortunada a mi modo de ver es bueno pues un cuerpo nuevo que tiene un lenguaje del pendiente de la cubierta el material de fachada tal es el mismo del cuerpo antiguo pero hay unas aberturas con un ritmo un tamaño unos materiales y unos colores distintos pero no se ve un pegote se lee una unidad hay muchas masías que se amplían con pegotes no os puedo dar la fórmula como decía al principio no hay fórmula pero sí hay aunque todo el mundo paréntesis mucha gente dice el paisaje es subjetivo esto es muy subjetivo lo del paisaje bueno es subjetivo hasta cierto punto hay cosas en las que seguramente nos pondríamos todos de acuerdo la mirada de cada cual es cada cual pero vuelvo cierro paréntesis otro ejemplo moderno un edificio industrial en el prepirineo no se ve porque claro al final el espacio con una foto no se ve muy bien pero esto es un bosque de coníferas muy denso con un talón desnivel y un claro del bosque delante y un edificio industrial puesto allí justo apoyado sin tocar pero en el lugar del desnivel que lo recoge por detrás una disposición así con los pilares y la estructura que recoge como la verticalidad de los árboles de detrás un material de fachada que refleja el color variable la luz variable del lugar o sea hay un diálogo con el emplazamiento luego a cada uno le gustará más le gustará menos encontrará que está más bien conseguido menos pero hay una intención de colocarse con el contexto y establecer un vínculo tercera estrategia la ocultación yo soy bastante crítica a priori con la ocultación porque a mí la idea a pesar de que es una de las grandes estrategias de integración paisajística y cuando os comentaba llegan estudios de integración he hecho esto tal y siempre pero bueno pero lo tapo bueno no pasa nada porque no se va a ver claro si actuamos con esta idea pongo algo pero lo tapo y es como que muy orgullosos de lo que hemos puesto no estamos a base de poner y tapar poner y tapar al final también estamos creando un territorio que lo estamos devaluando porque al final lo que tiene valor no son las pantallas vegetales ni los muros ni no sé qué es el conjunto el diálogo entre la topografía la vegetación las construcciones los caminos la red hidrográfica con lo cual ocultación con cuidado es decir a veces no se puede hacer otra cosa y está muy bien pero si no ¿por qué se tiene que ocultar? planteémonos la pregunta y luego la segunda cuestión que quería comentar bueno si tapamos de todos modos también hay maneras de tapar buenas y maneras de tapar malas arriba en un espacio agrícola con un bosque de frondosas con colores variables según las estaciones con unas texturas distintas de hoja un campo agrícola enfrente y una finca privada que se cierra ¡pam! con esta seguramente de lejos dices es verde todo está muy bien cuando estás allí y te acercas pues no está tan bien unas coníferas de jardinería de estas además todas podadas y recortadas todas igualitas que además le ponemos la valla para cerrar que la ponemos por fuera porque claro nosotros desde el jardín no la queremos ver que la vean los demás entonces una valla electrosoldada de estas como que parece un polígono industrial puesta por fuera pues a mí no me parece ninguna maravilla seguramente yo preferiría ver el jardín de la finca que sea que está aquí detrás cuando nos pongamos a cerrar planteémonos cómo cerramos con qué especies con qué patrón de plantación con qué distancias esta idea de que ponga un seto todo homogéneo y ya está solucionado el problema pues no es tan sencillo otro ejemplo abajo es el esbozo de un es el croquis de un proyecto de un vertedero de tierras en que cerraban en una llanura agrícola también cerraban con unas motas de tierras muy altas plantadas con gramiñas abajo y cipreses arriba no había ninguna foto donde se pudiera ver con lo cual he puesto el dibujo aclaro en un paisaje bastante abierto agrícola con una vegetación esparza esta especie de cosas saliendo con cipreses que no sé en el ampurdán pues hay muchas hay muchos cerramientos de cipreses por la otra montana en este paisaje no con lo cual esto es un poco raro a lo mejor planteémonos no es mejor ver las montañas de tierra que están detrás que ver esto ahí lo dejo a lo mejor no pero a lo mejor sí cuarta estrategia mimesis camuflaje confundir los elementos propios del proyecto con los elementos preexistentes repitiendo alguna pauta también no es lo mismo que la ocultación porque ocultaciones pongo algo y luego lo tapo y esto es como pongo algo pero que no se note que parezca que no está lo disfrazo lo camuflo pues de entrada lo mismo que con la ocultación yo tampoco sería la estrategia ideal pero ahora para contradecirme a mí misma mirad estas antenas de telefonía hay dos una que es el modelo estándar digamos en Italia yo cuando vi esto me quedé frita y otro con unas ramas que seguramente son ramas de plástico como de los chinos que la han puesto encima la caseta sí que está bastante mejor que es una caseta de piedra más bueno pues la otra es así un modelo prefabricado de plástico brillante en la caseta de piedra de al lado es como más calidad y más entidad pero la antena en sí le han plantificado aquí pero oye pues no está mal encuentro yo porque funciona realmente te debes separar aquí 10 o 12 metros y ya te parece que no está pues es a valorar a lo mejor el camuflaje no está mal ahora pienso en algo que vi ayer cuando me acercaba los parques eólicos que he visto que tenéis bastantes pues me pareció que había unos cuantos que tenían los mástiles pintados de un azul clarito yo luego lo hablamos en la mesa redonda y lo dejo a ver si creéis que funciona o que no funciona que es una buena idea o que es una mala idea yo no me pronuncio hablando de colores y que comento en la otra imagen una nave ganadera con el tejado pintado de verde el color verde es arriesgado en paisaje yo digo que siempre siempre funciona para una cosa que es para demostrar como la buena predisposición ni una actitud con una cierta intención de ir con cuidado pero luego digamos que visualmente el verde de la vegetación es un verde muy rico muy variable y además es propio de un elemento que es el árbol o la planta en un edificio en general hay que pensárselo porque suele destacar más que otra cosa y además ser un color que no es propio ni del material que se está utilizando ni del carácter de la construcción a mí me pasa un poco como con la vegetación en edificios es decir sí vale pero depende y con cuidado bueno y la última estrategia que a lo mejor a los arquitectos es la que les gusta más es la singularización que si yo pongo un nuevo elemento con un cierto protagonismo y que le da un aire nuevo a ese paisaje establece nuevas conexiones y da como un revulsivo un contraste entre lo que hay lo nuevo un cambio radical esto no es descartable ni es negativo no es una cosa que hay que rehuir para nada pero hay que ir con cuidado porque todas las estrategias tienen sus ventajas y sus inconvenientes y sus riesgos pero esta es la que tiene más riesgos es decir si lo que tú pones no es de suficiente calidad entidad no está bien resuelto pues el destrozo que crea digamos es superior así tú tapas con aquella valla vegetal un poco tal bueno pues unos ojos entrenados les parece que aquello es una pequeña agresión al paisaje que no acaba de estar bien resuelto pero si allí lo que hubieran hecho es un cierre de la finca con un muro altísimo pintado de colores y con esculturas encima pues seguramente el impacto podría ser muy superior negativo a lo mejor sería una maravilla ahí ya depende de cada cual dos ejemplos también uno antiguo y uno moderno los faros de la costa este o cualquier otro son elementos hitos que están ahí para ser vistos para que los vean y pueden tener una calidad arquitectónica muy modesta pueden ser unas joyas pero realmente están ahí y dan como una una nueva escala al paisaje marcan un punto y el territorio se lee de una determinada manera alrededor una actuación contemporánea en el viaducto de Milló que tiene como dos kilómetros y medio por un tropecientos equipos de ingenieros y con una colaboración de Norman Foster creo que era bueno pues es pasorónico un poco como con el faro es un elemento que se pone en un paisaje que tenía una escala pequeñita rural como unas ondulaciones tal es cruzado por este este monstruo técnico moderno y el resultado no es un desastre un destrozo creo yo sino que es como una nueva una capa que le da otra dimensión tienes como dos escalas la preexistente y la nueva y puedes como ir bajando y subiendo así solo de mirar y yo creo que lo dejo aquí pero no haberme pasado esto era las guías ya os he hablado y dentro de poco ya vuelvo a estar disponible me podéis encontrar en esta dirección si hay alguna consulta más adelante y si no a lo largo de hoy y mañana muchas gracias de nuevo aplausos 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 buenos días me uno a los agradecimientos a la demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos a la diputación que nos acoge las instituciones que nos acompañan y por supuesto a todos ustedes también un especial agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar por la confianza depositada en nuestro equipo en todo momento no veo al alcalde pero bueno creo que ya le consta yo creo que especialmente oportuna porque siempre hemos creído los arquitectos que no hay un buen proyecto si no hay un buen cliente y es imprescindible que el cliente confíe como en este caso ha hecho el Ayuntamiento de una manera bastante meritoria porque el trabajo que inicialmente se nos encomendó que era de carácter urbanístico y también patrimonial comporta una serie de tomas de decisiones que realmente no son fáciles en un municipio que además parte pues prácticamente de cero la presentación que vamos a hacer nosotros efectivamente sobre un asunto muy concreto antes lo comentaban es decir vamos a abordar un caso específico que es este obviaremos por tanto menciones aspectos más conceptuales y vamos a hacer la presentación también pues a vuela pluma porque resumir un trabajo de esta envergadura en apenas 20 minutos pues es harto complicado cuando además nos parece imprescindible hacer un encaje introductorio de cuáles han sido los factores que hemos tenido que manejar como condicionantes alguna alusión también a la metodología empleada y luego en una segunda parte de la exposición que analizará mi compañero Salvador bueno pues contenidos fundamentales de ese plan director para concluir si tenemos tiempo con un pequeño vídeo que fue elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España y que es muy ilustrativo de lo que es el conjunto histórico-artístico de Alcalá de la Júcar veo de entrada que ha habido un pequeño descuadre en la ponencia pero bueno imagino que no tendrá problema hablar de Alcalá de la Júcar en el marco de unas jornadas como esta parece especialmente afortunado porque realmente es un lugar donde arquitectura paisaje y patrimonio se entienden perfectamente en 1972 se inició el expediente para la declaración de conjunto histórico-artístico del caserío de Alcalá de la Júcar un municipio donde aparte de este caserío hay otros tantos núcleos habitados en otra situación completamente distinta diez años después en el 82 se declaró específicamente conjunto histórico-artístico y tres años después con la ley de patrimonio del 85 pasó a tener la consideración de bien de interés cultural es muy interesante el expediente por el que se declaró conjunto histórico-artístico porque en el mismo ya se pone el acento precisamente en el paisaje en la relación que tiene el paisaje con Alcalá de la Júcar Alcalá de la Júcar con el paisaje se trata de un caserío donde el interés radica más que en alguna edificación de un extraordinario valor artístico arquitectónico que no no existen es decir es un núcleo donde aparte del castillo la iglesia el denominado puente romano edificios arquitectónicos que por su singularidad sean extraordinarios no los hay en cambio sí que atesora o al menos en su momento tenía una arquitectura sencilla rural vernácula tradicional perfectamente bien integrada y además la disposición del caserío en una en una ladera es decir se trata de un espacio al que se accede desde una llanura y de repente de una forma extraordinariamente abrupta el Júcar a lo largo de millones de años ha ido surcando el territorio configurando un espacio de hoces de barrancos de una singular belleza y en una de esas laderas en graderío pues se desparrama todo el caserío de Alcalá del Júcar es por ello que ya digo que quienes han estudiado este municipio sobre el que hay una amplísima bibliografía siempre han incidido en la importancia del paisaje y la relación que se establecía mostramos esta imagen porque es bueno la conclusión de aquel expediente es una delimitación del conjunto histórico artístico digamos que era un punto de partida y porque esta imagen que digamos en su sencillez y en el trazado bueno pues tiene cierto encanto junto con esta otra es el único elemento de partida a nivel local que teníamos en cuanto a marco normativo yo creo que esta es especialmente desoladora porque muestra o se refiere a una realidad que no tiene nada que ver con lo que uno se encuentra cuando hay allí es decir este es el único plano de ordenación del planeamiento vigente digo que no tiene nada que ver porque ya en el momento en 1979 evidentemente existían muchos otros núcleos de población estaban pasando muchas cosas que de manera incomprensible el planeamiento obvió por lo cual estamos hablando de un municipio que vive instalado en un absoluto limbo jurídico urbanístico y por supuesto patrimonial etcétera porque ese plan especial del conjunto histórico artístico que por ministerio de ley se tenía que haber impulsado a partir de la promulgación de la ley de patrimonio del estado de 1985 es ahora cuando estamos arrancándolo en el contexto de la elaboración del plan de ordenación municipal y del plan especial de protección del conjunto histórico artístico surgió la la oportunidad a la conveniencia de elaborar un plan director de regeneración urbana integral referido a este conjunto que es el documento que presentamos a la convocatoria que antes se aludió y que hizo la junta de comunidades de Castilla de la mancha de la mancha bueno este era el punto de partida en un municipio que luego por otro lado pues en este momento saben que forma parte de la red esa red llamada de los pueblos más bonitos de España que bueno básicamente sirve para darle una proyección que indudablemente tiene el pueblo con una presencia potentísima en las redes sociales estamos hablando de una localidad que con 1300 habitantes ofrece unas 1100 plazas hoteleras una cosa tremenda que incluso produce unos desequilibrios a la hora de ordenarlo y de prever las infraestructuras fenomenales y luego que tiene una presencia en las redes sociales muy grandes por otro lado la mera pertenencia a este grupo de alguna manera obliga al ayuntamiento bueno pues a intentar estar a la altura de otros tantos municipios del resto de España que ciertamente nos llevan en algunos casos décadas de adelanto en la forma de interpretar el paisaje su patrimonio el territorio todo y ahora en el caso de Alcalá pues estamos intentando a marchas forzadas ponernos a esa altura evidentemente hay una serie de avales primero territoriales paisajísticos en medio de ese paisaje aparece Alcalá del Júcar mañana veremos perfectamente visible tanto desde un núcleo que se encuentra enfrente Casas del Cerro como Las Heras que digamos está detrás y aparece de un modo realmente sugerente no obstante el pueblo presenta también una serie de problemas y menciono todo esto porque han sido elementos que por supuesto han condicionado el planeamiento pero también han sido determinantes a la hora de elaborar ese plan director de regeneración urbana integral y los riesgos en el caso de Alcalá condicionan la vida cotidiana los naturales básicamente son dos los relativos a la inundabilidad y los que tienen que ver con desprendimientos colateralmente digamos también por su grave afectación sobre el medio aunque tiene un origen antrópico está la ausencia de un sistema de depuración de aguas que en este momento vierten a ese río que es la columna vertebral y el principal elemento que le confiere ese carácter y es atractivo al pueblo pues no hay una red de depuración de aguas y eso también es un problema que se intenta abordar con estas imágenes lo que estamos señalando es según la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica la importancia del riesgo de inundación según los distintos escenarios que se contemplan desde alta probabilidad a una probabilidad baja o excepcional es decir desde un escenario temporal de 10 años o de 500 años hay antecedentes tampoco excesivamente lejanos en el tiempo de inundaciones con un efecto importante sobre lo que ha ocurrido en la Vega que ha sido una progresiva contaminación del paisaje y del espacio por una serie de edificaciones que luego veremos y sobre todo mañana habrá oportunidad de comprobar que digamos han importado lo peor del modelo Pereyó por así decirlo ha sido atraer el bloque de apartamentos de la costa levantina a plantificarlo ahí agocitando o podríamos decir hasta parasitando de la belleza y la singularidad de un espacio del caserío del conjunto histórico artístico que colateralmente a su vez se ha ido degradando se ha ido vulgarizando en cuanto a paisaje urbano hasta desfigurar esa arquitectura vernácula sencilla e interesante y hacerla en ocasiones difícilmente identificable a estas alturas al menos en los aspectos estéticos afortunadamente lo volumétrico excepto algún caso puntual el conjunto sí que ha conservado básicamente esa volumetría en esta otra imagen pues bueno ilustramos el efecto de estas inundaciones la imagen superior es de la última importante que se produjo aunque sin duda es el riesgo geológico con una frecuencia de episodios constantes algunos con consecuencias dramáticas ya en el historial de desprendimientos de Alcalá se empiezan a producir fenómenos de estos extraños como lo que ha ocurrido recientemente con el terremoto de México y es que exactamente el mismo día de otro año se reproduce un desprendimiento de consecuencias muy importantes eso nos lleva necesariamente a delimitar una serie de zonas que también bueno que tiene influencia sobre el paisaje y afectan al conjunto histórico artístico que presentan un riesgo muy elevado de desprendimientos me imagino que bueno todos ustedes verían en los medios de comunicación esas imágenes tan impactantes de por ejemplo del último desprendimiento que si no recuerdo mal fue de el último importante fue del 23 de diciembre o 20 de diciembre del año pasado entonces a hoy ha habido otros desprendimientos menores digamos que tanto el alcalde como los residentes allí pues ya con un cierto no sé si espíritu deportivo que le restan importancia a esas caídas que cuando uno va de fuera y las presencias la verdad es que impactan aquí vemos una imagen tomada desde un dron la imagen inferior derecha por el instituto geológico y minero donde bueno pues se ve esa especie de enorme roca que fue abriéndose paso arrasando su camino todo lo que se encontró por delante y vuelvo a decir que si a uno le pilla ya sea en su domicilio en su vehículo etcétera pues bueno el efecto es devastador ¿no? son aspectos que necesariamente hemos tenido que incorporar sin embargo y por supuesto que en cuanto al al paisaje en un sentido amplio y también al paisaje urbano digamos que no hace falta referirse a los efectos que son más difícilmente controlables sino a lo que ha venido sucediendo tanto en el propio Alcalá como en su entorno e insisto que se trata de de una de un caserío que interactúa de un modo especialmente singular con el paisaje hasta el punto de que no se entiende una cosa sin la otra ¿no? pues bueno tanto fuera del ámbito estricto del conjunto histórico artístico como dentro del mismo la importación de modelos ajenos impersonales que igual podían estar aquí que en cualquier otro sitio pues han contribuido a una progresiva degradación de ese paisaje ¿no? paisaje que en esta secuencia no sé si le hemos pasado muy rápido pero bueno podemos volver volver atrás estas son unas imágenes del último cuarto del siglo pasado y si vemos como ha evolucionado en la actualidad pues en esta imagen en la siguiente básicamente lo que se observa es toda esta ocupación de la zona de la vega del río y lo que hay en frente con esos bloques que paradójicamente están disfrutando del paisaje que tienen en frente toda la ladera los meandros la ribera en primer término el río luego la roca espectacular pero bueno van absolutamente de por libres y donde tenemos en este momento el problema de que ahí es donde se encuentra la mayor parte de la actividad y el tejido productivo de Alcalá del Júcar por tanto conciliar todo esto ahora presenta bastantes dificultades por otro lado en esta otra secuencia lo mismo partiendo una imagen de finales del siglo XX y contrastándola con la actualidad pues bueno se observa una progresiva consolidación de todos estos tentáculos que en un caso donde resulta tan complicado ocupar el territorio pues se han ido disponiendo aprovechando las pequeñas plataformas o curvas de nivel extendiéndose y de nuevo haciéndolo de un modo pues digamos ajeno a lo que hubiera sido una deseable integración cuando menos de las tipologías arquitectónicas si nos aproximamos un poco más a las fachadas urbanas pues observamos que casi que el resultado es más preocupante hay publicaciones ya desde los años 70-80 que venían denunciando esto a lo mejor primero en ámbitos más académicos o más reducidos pero recuerdo un artículo por ejemplo de un geógrafo creo que del año 84-85 que ya censuraba esa pérdida tipológica morfológica la contaminación con todo tipo de elementos en esta fachada que es una de las más significativas y que más se ven nosotros a la hora de trabajar metodológicamente y también porque digamos que ya en fin con la experiencia que se tiene en esta materia en nuestro caso pues trabajamos mucho en la comunidad valenciana pues por imperativo legal desde el año 2004 que fue cuando allí se aprobó la ley de ordenación del territorio y paisaje de la comunidad valenciana desarrollada reglamentariamente a través de un reglamento del año 2006 venimos incorporando estudios de paisaje y estudios de integración paisajística que comienzan con un proceso bastante potente de participación pública hemos implementado aquí también esta metodología y elaborado una serie de talleres que han contado por cierto con una participación yo creo que numerosísima lo digo porque más o menos han sido 50 las personas que se han implicado de forma directa que han aguantado estoicamente sesiones importantes de 90 minutos de 120 minutos aportando ideas respondiendo cuestionarios etcétera y bueno con eso lo que hemos conseguido es tomarle el pulso a la preocupación y a la opinión que tienen los vecinos sobre muchos aspectos por supuesto no pretender conferirles o atribuirles a ellos una responsabilidad que no les corresponde en el arbitrio de soluciones pero sí que saber pues hasta qué punto avalaban ciertas propuestas abiertas que nosotros trasladábamos si me interrumpís o me dais un toque cuando falten tres minutos y yo ya liquido bueno todo este proceso que se ha desarrollado en el ayuntamiento el propio equipo de gobierno aquí vemos al alcalde también introduciéndonos a la gente ha permitido un contacto muy directo un intercambio muy interesante yo creo que en general se ha constatado que sí que los vecinos que por cierto presentan un perfil paritario en cuanto a hombres y mujeres están comprendidos más o menos entre los 20 y los 70 años proceden en un 50% de Alcalá del Júcar o al menos dicen proceder de allí del caserío y el resto vienen o de otras localidades del mismo término municipal también había bastante gente de fuera que participó y bueno de esta manera ya se iba implicando a la ciudadanía a los vecinos en la toma de unas decisiones que por otro lado les hemos anticipado que a lo mejor podían resultar un poco chocantes porque insisto que partimos de cero vamos a pasar de un escenario en el que incluso cartográficamente no había nada ahora veremos a otro escenario en el que hemos manejado unas herramientas bastante potentes esta imagen siempre nos ha parecido digamos muy útil o muy apropiada porque hablando de arquitectura patrimonio paisaje y en el caso de Alcalá del Júcar con esa interactuación de las cornisas de los caseríos colindantes etcétera pues es muy descriptiva porque se ve en primer término pues las tipologías tradicionales o habían venido siendo de la casa tradicional manchega del pueblo una casa interesante en su conjunto muy pintoresca muy valorada en esa declaración de conjunto histórico artístico los elementos singulares arquitectónicos como son la iglesia de San Andrés y el castillo y al fondo vemos una cornisa a Casas del Cerro donde ha ocurrido todo tipo de cosas pues bastante poco afortunadas paisajísticamente pues bueno se han hecho muchos recorridos por allí mañana podremos también disfrutar de muchas de estas vistas ya se ve que la potencia del paisaje es extraordinaria nosotros hemos elaborado toda una serie de reportajes fotográficos de todas las cornisas del impacto que tienen etcétera y aparte de este reportaje luego se ha trasladado estas son distintas secuencias se puede observar pues por ejemplo la imagen de arriba es bastante descriptiva porque se ve la caída ¿no? como se derrama todo este caserío de esa forma también integrada en su momento en el paisaje y bueno en frente donde en su momento ya hubo algo han empezado a aparecer muchas cosas en frente y también en la ribera en zonas inundables por cierto distintas imágenes algunas pues en fin especialmente chocantes o preocupantes respecto a las edificaciones que se han ido ejecutando allí en los últimos años y metodológicamente aquí hemos recogido una pequeña muestra de unas herramientas que manejamos a partir de un modelo digital del terreno que tiene bastante resolución con la ortofoto en esta imagen por ejemplo está superpuesta la ortofoto con el modelo digital del terreno y a partir de esto pues se pueden hacer una serie de interpretaciones o de simulaciones o de aproximaciones al territorio bastante exactas imaginamos que además dentro de unos años esto tecnológicamente habrá tenido un desarrollo tal que hablaremos ya de unas verdaderas maquetas virtuales con las que movernos por ahí hoy en día no podemos llegar a tanto pero si que nos permite tanto esa interpretación como luego elaborar toda una serie de estudios de cuencas visuales tanto estáticas como dinámicas que es lo que recogemos en estas diapositivas bueno a través de unos procesos informáticos que no son sencillos porque por ejemplo esta mañana comentábamos en patrimonio que la generación de cada una de estas imágenes son ocho horas de ordenador manejando un montón de datos porque hay muchísima información metida ahí debajo pero se obtienen unas cuencas muy absolutamente reales de lo que un observador percibe estando enfrente del casco fuera etcétera un kilómetro bueno con todas estas imágenes y en este a partir de esto nos encontramos con este marco normativo y el trabajo que se desarrolló que les presenta salva bueno voy a intentar darme al plazo el proceso de análisis de desarrollo para el instrumento de planamiento urbanístico tapa en el tiempo con la convocatoria de la que veis ahí enseñada era las áreas de regeneración urbana integral que es una convocatoria que lanzó la junta de comunidades donde establecía una serie de variables de parámetros de actuación para entrar en la convocatoria con el objeto de hacer un filtro previo en los municipios castellanos manchegos para optar en condiciones óptimas con unas mínimas garantías de éxito para el próximo plan el anunciado plan 2018-2021 aquí veis los objetivos mejora de barrios centros y cascos históricos renovación y áreas funcionales etcétera no voy a entrar en detalle pero sí deciros que tuvimos la fortuna de que coincidiera en el tiempo el desarrollo de este instrumento de planamiento con la convocatoria porque si no ciertamente habría sido imposible llegar a tiempo en ese proceso llegamos al análisis veréis una serie de análisis que son el resultado de esos análisis preliminares que os ha anunciado Víctor donde partíamos de un espacio con unos valores naturales incuestionables que habéis visto en las imágenes aquí veis superpuesto la delimitación del espacio natural la zona especial conservación ha escrito a la reina natural 2000 de Castilla-La Mancha pero ya empezamos a percibir que aquí pasaban cosas que desde las virtudes o las herramientas que nos dota el legislador autonómico para intervenir desde el planamiento urbanístico era conveniente implementar en este modelo que nosotros íbamos a proponer para suplir las carencias que percibíamos por ejemplo no se decía nada de que esta sí que había una atención centrada veis en el torno lo que era conjunto había como un vacío pero totalmente geometrizado que no atendía a las características topográficas naturales de ese terreno nosotros por la escala de trabajo que manejamos sí que podíamos llegar y suplir con esta serie de elementos que vais viendo que van complementando van enriqueciendo la propuesta sin desvirtuarla porque además tiene un régimen competencial que es de obligada observancia pero sí que desde el planamiento empezamos a introducir elementos de discusión que permiten enriquecer y fortalecer la necesidad de salvaguardar ese espacio con esos valores tan singulares que atesora este espacio bueno aquí voy a recoger porque quiero que lo importante es a la parte propositiva esto simplemente es unos análisis donde empezamos a hacer ya volcar todo el trabajo diagnóstico estado de conservación antigüedad de los inmuebles características tipológicas evaluación de riesgos todo eso se resume esto son imágenes que están extraídas de los paneles que luego veréis que se presentaron a la convocatoria destacar el carácter holístico de la propuesta porque realmente se ha hablado y me ha parecido muy acertada la intención de cómo aproximarnos al paisaje pero por encima de eso y lo que hemos constatado y el convencimiento que hemos llegado es que al cara el verdadero problema el reto que se enfrenta es de garantizar que siga siendo un espacio vivo hay una seria amenaza de mediados del siglo XX hasta ahora se ha perdido prácticamente dos tercios de su pueblo no conoce la zona vosotros me dirijo a ella porque ella no lo conoce vosotros sí que estáis asentados en esta zona y estaréis más familiarizados con este proceso dos tercios que se dice pronto no voy a extender aquí en estos análisis pero ya lo digo que es resultado el fruto de una labor muy intensa y muy exhaustiva insisto no habría sido posible llegar a tiempo al final todo esto se traduce en cómo observamos el paisaje hemos visto hemos pasado de la óptica territorial ya pasamos a lo concreto hay actuaciones concretas nosotros hemos tenido que intervenir en ámbitos donde realmente la focalización de los elementos singulares a preservar el acceso a un núcleo de población el espacio periurbano está muy acotado en el espacio pero aquí esas circunstancias por la configuración geomorfológica que tiene el núcleo de Alcalá de Júcar es que se percibe desde todos los puntos de vista transitas por la vega del valle fluvial como si te asomas desde el castillo todo lo que ahí se haga para bien o para mal se ve entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se interviene en esta zona y en ello estamos la verdad es que tampoco podemos traer a dos soluciones concretas de proyecto porque estamos ultimando toda esta fase pero sí que quiero con estas imágenes que percibáis la extrema dificultad que está suponiendo intervenir este año esto es una primera zonificación que se abordó en la convocatoria del ARUI donde sí que veíamos que era necesario intervenir destacar por la presencia que tenía el skyline del conjunto histórico visto en la parte inferior perdón que es la cornisa veíamos luego la zona del ceñajo que es la más vulnerable a los riesgos de desprendimientos que además esto deciros que toda la elaboración de este trabajo se solapone el tiempo con el desprendimiento que habéis visto en las imágenes sobre la marcha nos tocó adecuar todo el trabajo que estábamos haciendo por supuesto el recorrido de la vega fluvial ya habéis visto algunas imágenes de cómo se ha intervenido por parte de los propietarios de esos inmuebles y como no todo el basamento de la zona bueno afortunadamente la designación de esta propuesta del ARUI con el premio que ha recibido por parte de la comunidad nos va a permitir darle continuidad y entonces hemos dado una segunda vuelta de tuerca al proceso y ya estamos extendiendo la actuación a la totalidad del conjunto histórico artístico y ya vamos a intervenir en lo que son las cornisas y todo lo que es el valle fluvial y a nuestras espaldas tendríamos la otra pedanía la que veis al fondo es Casas del Cerro y tendríamos a nuestras espaldas las eras que va a recibir ese mismo tratamiento en igualdad de condiciones aquí es donde si me permitís vamos a ir un poco donde ya empezamos a trasladar cosas estamos hablando de un núcleo donde el único el acceso rodado se produce a través de esta vía que es la CM3201 atraviesa la manchuela y de repente se interpone el curso fluvial del Júcar y produce esta fractura en el territorio bajas con un desnivel de unos 140 metros aproximadamente y este es el único acceso rodado a lo que es el conjunto porque lo que es el caserío solamente se produce por la calle Peña y la calle Somada deciros que esto afecta solamente al 7% de los inmuebles supone que hay unas restricciones muy severas de accesibilidad a los propietarios de esos inmuebles y que subyace en el fondo de por qué se está despoblando este núcleo urbano realmente es así es que vivir allí es muy incómodo y el principal reto al que nos enfrentamos lo que decía es garantizar que siga siendo un espacio vivo entre otras cosas pasa necesariamente por la accesibilidad y la movilidad a ese espacio urbano y reinvertir el proceso actual lo que ha ocurrido que ante la severidad la rigurosidad de esas servidumbres la población ha ido reubicándose y la actividad económica se ha ido reubicando en la vega fluvial y realmente y esto no te digo que es un desierto pero se aproxima bastante y es necesario reinvertir con el agravante de que toda la actividad económica se produce aquí y no se produce una reversión de esta actividad económica que es muy importante las cifras realmente apabullan a mí me sorprendieron mucho estamos hablando de 1300 habitantes y 1100 plazas hoteleras y no está revertiendo a fecha de hoy desde luego la corporación actual tiene una voluntad decidida de inventar esto se están poniendo los medios para ello pero el reto es mayúsculo esto es la accesibilidad hay una intervención que nosotros queremos arropar que es ay perdón perdón me he dado con el mando vale esto he descubierto el pastel no se ha visto es el camino natural del Júcar que es una vía verde que va a impulsar ha recibido ya la aprobación ambiental estratégica por parte del ministerio y va a permitir conectar el nacimiento del Júcar hasta la excepción de la Ancullera creemos que es un elemento que va a potenciar un mar y consolidar alcalá del Júcar como destino turístico pero lo que queremos es apropiarnos de ese elemento como dinamizador de todo lo que va a ocurrir en este espacio esto es un poco el punto de partida hay una serie también de senderos que recorren las cornisas y creemos que es importante empezar a poner en valor esas cuencas visuales que hemos detectado nosotros en el análisis de despacho de la potencia que tiene este elemento hay que potenciarlo hay que activarlo ponerlo en valor e intervenir con elementos singulares como un caro de milla porque considero que debidamente como siempre confiando en el profesional que sepa resolverlo pero son unos unos miradores privilegiados que le otorgan un valor añadido luego iríamos descendiendo al detalle donde empiezan a manifestarse los problemas reales que a los que se enfrentan pero estamos intentando trasladarnos una visión de hoy graduando el foco para llegar a donde queremos llegar que es el tema de actualizar porque toda esta zona del valle fluvial realmente que atesora y consolida el pulmón económico del municipio con la zona que habéis visto de flujo preferente la afección se va a tener que desclasificar del suelo la zona es que va a quedar fuera de ordenación y estamos afectando al corazón vital económico del municipio aquí se va a tener que intervenir con muchísima cautela esto es una imposición de la administración en este caso biológica confedernación geográfica al JUCAR se ha consensuado el modelo de intervención pero se va a tener que utilizar esta herramienta como una palanca dinamizadora de un nuevo modelo de crecimiento necesariamente porque no se puede obviar las servidumbres que se derivan de 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 esta circunstancia efectivamente ahora mismo todo el flujo de turistas cuatro minutos bueno a ver cómo lo hacemos vamos aquí al tiene que invertir todo el proceso ahora mismo los visitantes llegan a la zona inferior del del núcleo urbano ascienden como buen ambiente puedo ya veréis mañana que estamos hablando de las pendientes muy problemáticas y ahí se queda el retorno entonces eso provoca esa servidumbre hace que se concentre y se aglutine en el fondo del valle lo que se está intentando innovar a través del plan director que estamos conformando es poner en carga además los núcleos pedaños para que participen ahora mismo parece que solo es Alcalá de Júcar la que concentra y dinamiza la actividad económica del municipio hacerles copartícipes aprovecharnos su menor vulnerabilidad visual y paisajística para que asuman las reservas de aparcamiento que es necesario porque la demanda de visitantes es muy importante provocar un descenso del flujo de visitantes y recogerlos en unos recorridos paternales que penetrarán el parque natural fluvial que se diseñará en su momento pero que ya estamos configurando y caracterizando y con unos elementos mecánicos de transporte vertical que suplan las carencias para que los residentes o los turistas puedan desplazarse en horizontal pero todos los movimientos en vertical estén suplidos con elementos mecánicos que hagan más habitable la zona insisto vamos a impulsar todas las cautelas que sean necesarias desde el punto de vista patrimonial y paisajístico para que esté bien resuelto pero el principal hago una llamada aquí como he visto que Amparo ha presentado que hay un número importante de responsables de las diferentes administraciones y aquí el reto principal que nos encontramos es que garantizar que sea un espacio vivo y habitable porque si no no va a servir de nada todo este esfuerzo que estamos haciendo todos los agentes implicados en este proceso venían esas cautelas estas nuevas políticas estas nuevas metodologías pero tiene que seguir siendo la llamada que quería aprovechar desde este desde este medio para que lo hagáis el guante y entre todos de forma proactiva conseguir este me he quedado sin tiempo lamentable disculpad las prisas pero es que es que no daba tiempo muchas gracias disculpad bueno tanto si lo conocéis como si no el Instituto Geológico Minero que hemos pedido su ayuda para que colabore en este proceso de evaluación ha tenido la probabilidad de creernos este vídeo que os permitirá hacer una idea de los valores que han recibido que han recibido Gracias por ver el video. Gracias. 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 Simón. Corayute. Michel Desvin. Fotógrafos como Jordi Bernadó. Gabriel Basilico. Tomás Ruff. Luis Casals. Exposiciones como esta de Lanzarote de la Fundación César Manrique con dibujos de Perides, Máximo Roto, con esta imagen de, perdonen las molestias, estamos destrozando el paisaje que me acompaña desde entonces. Alguna publicación, algunos libros para nosotros enormemente motivos como Charcos con Jordi Bernadó, con Jordi Bernadó, en el que no solamente hacíamos una recopilación lúdica de esos charcos, sino que aprovechamos también para lo que era la crítica sobre esas arquitecturas desarraigadas sobre las que antes me refería, que salpican todo el territorio insular. Esto es una fotografía que acompaña el libro de Jordi Bernadó. Libros como el de Rubén Senríquez, donde recuperamos a figuras para nosotros referenciales de los años 60 y 70, Rubén Senríquez fue realmente el fundador del Colegio de Arquitectos de Canarias, que falleció ahora lamentablemente hace unos meses y que bueno que indudablemente ya hablaba de todas estas cuestiones desde hace ya 60 años. Y semanalmente teníamos una, durante muchos años, una página en los periódicos donde volcamos todo este hacer, aquí Teresa Galí, una de las referencias esenciales para entender cómo intervenir en el paisaje. Pero bueno, quisiera destacar de esto que pusimos en marcha un procedimiento de opinión en el cual participaba muchísima gente y conseguíamos objetivar nuestras posiciones con respecto a todos los temas de interés que tenían que ver con la legislación autonómica, insular y municipal, consiguiendo parar determinadas incluso infraestructuras que hubiesen supuesto graves prejuicios para el territorio. Y esos paisajes, ¿no? Porque fueron seminarios uno detrás de otro, paisaje reciclado, paisaje epidérmico, aspects of landscape y este paisaje fronterizo, donde hablábamos de Oteiza, de Donald Yatt, de Nobuchi, ¿no? De estas viviendas, perdón, de estas viviendas de Mies van der Rohe en el infierno de Detroit, una fotografía también de Jordi Bernadó, ¿no? Y ese, de nuevo, horizonte, ¿no?, que tanto a los isleños nos limita. He tenido la suerte de poder colaborar con compañeros que tienen otras posiciones con respecto a cómo intervenían en el paisaje. Aquí, este aula medioambiental en la zona de vertido de residuos en la isla de Iñaki Ábalos y Juan Herrero, que yo tuve la suerte por llevar la dirección de obra con ellos, ellos me explicaban este proyecto como un cartel publicitario en una autopista que realmente lo es, como el Toro Dos Bornes, ¿no? Iñaki me colocaba delante cuando me pedía colaborar con ellos esa imagen, ¿no?, del Toro Dos Bornes en las carreteras peninsulares. O la colaboración con Gerson Demeron, con los que sigo trabajando desde el año 98, y, bueno, este TEA, Tenerife Espacio de las Artes, que podría ser en sí mismo una razón para tratar del tema que estamos hablando hoy, ¿no?, puesto que define una calle que une el núcleo fundacional de la ciudad con el antiguo mercado y, al final, el edificio es una topografía construida con una calle que hace de un lugar que estaba completamente denostado, pues, algo enormemente vivo ahora en la ciudad. Y el autorretrato en una época determinada como reflexión hacia lo más íntimo, hacia esos espacios que yo denomino espacios intermedios de la tensión entre opuestos, que son espacios más de la ensoñación, que son esos espacios de lo imperfecto, del equívoco, ¿no?, el equívoco. Cuando Jordi Bernardo, en uno de los libros que presentó que se llamaba Good News, nos hablaba del paisaje equívoco de la globalización, yo le contestaba hablando de los paisajes inequívocos, de la singularidad específica de cada sitio, ¿no?, y, sobre todo, habiéndolo aprendido con Agustín Ibarroga en una de esas conferencias, cuando él entraba en el bosque y veía una roca, y con una pincelada de pintura hacía que esa roca gritara y se revelara, ¿no?, entonces teníamos esas conversaciones de, en mi caso, del paisaje inequívoco frente a los paisajes equívocos de Jordi Bernardo. Esto es un equívoco, porque realmente es un autorretrato en un sitio de una de nuestras, digamos, favelas en Santa Cruz, pero, ¿por qué no podría ser alguien que me estuviera retratando a mí a través del hueco de una tapia? Y la concepción frente al paisaje. Para mí el paisaje, simplemente, me han machacado mucho por esto, insisto, yo me quedo en lo simple, en lo menudo, en lo naif, ¿no?, el paisaje para mí es lo que abarca la mirada, ¿no?, y ahí ya, a partir de ahí, pues ya podemos hablar de todo, ¿no? Y entonces esto me acompaña siempre que es como el tatami define el hogar, el núcleo doméstico de la vivienda, ¿no?, y como la arquitectura del tatami define la calle, que es la ciudad, y como al final la calle acaba definiendo el territorio, ¿no? Es una obviedad que la arquitectura es la ciudad y la ciudad es el territorio, y cuando actúas en el territorio estás actuando en la arquitectura. Pero en un sitio tan pequeño como en una isla esto se hace algo vital, ¿no?, o sea, es que un simple giro de mirada está en los tres niveles, en las tres escalas, ¿no?, y eso se hace una preocupación que te lleva a continuar con este planteamiento en cualquier cosa que afronte. Y de nuevo el horizonte en cualquier momento, esto es con el móvil, no he manipulado los colores, ¿no?, o sea, es una cosa que es completamente cambiante, y completamente condicionante en esa manera de entenderlo. Y bueno, un paseo rápido sobre algunos ejemplos. Parece que hoy en día tenemos que tener, lo decía al principio, el rubor de hablar de arquitectura por todas estas responsabilidades que se nos achacan, ¿no?, y hablar de vivienda unifamiliar, ¿no?, si leemos los editoriales de Luis Fernández Galeano de Arquitectura Viva, ¿no?, a los que hacemos viviendas unifamiliares que no nos ocupamos de los problemas sociales, pues había que desterrarnos, ¿no?, pero claro, es el trabajo que nos tocan en la puerta y nos encargan, ¿no?, en una época me dediqué a la protección oficial, cuando la administración sacaba concurso, los encargaba, y era una gozada trabajar en ese campo, pero ahora tienes que trabajar con lo que te toque, ¿no?, nosotros somos personas que comemos y vivimos de lo que en el día a día esas personas que confían en nosotros nos ponen delante. Es un sitio de viviendas unifamiliares, como ven, completamente descolocadas, y nosotros actuamos en una parcela trasera. Y la forma de la vivienda, esto es lo que quiero resaltar aquí, no es casual, sino es que la fachada simplemente está aquí e intentamos que todas las vistas sobre magníficas que hay en este suelo sobre la ciudad, pues tuvieran, digamos, incidencia en esa distribución interior. Esta es la casa que reúne muchos de los factores de los que estoy hablando. Esta casa no se coloca como las que anteriormente vimos, subiéndote cada vez más, ¿no?, sino la parcela se abancala, es una parcela pequeña. Y aquí, además, aparte de intentar reproducir cuestiones de la arquitectura de Rubén Senrique y de Javier Díazano y Vicente Savera de los años 60, la casa esta construye una ironía. Está en un límite frente a un paraje natural protegido, un barranco, y el lienzo este que avanza parece decir como hasta aquí hemos llegado, no sigamos hacia arriba, ¿no? La ironía para mí es un material también importante en el trabajo. Pero todo lo contrario, ¿no? La arquitectura está imbricada directamente en ese sitio, en ese lugar, y vive de su textura, de su olor, de su humedad, de su luz, ¿no? Aquí vemos las vistas que tiene la casa sobre la ciudad de Santa Cruz, y esta otra manera de relacionarte con el paisaje es este ventanal enorme, ¿no? Tan grande como el máximo cristal que conseguimos en aquel momento en el lugar, y que es una especie de cuadro vivo, ¿no? Que te relaciona con la evolución de ese paisaje que es el barranco durante todo el año, ¿no? O sea, al final la casa tiene esa relación con ese entorno, ¿no? Que afortunadamente, además, este cliente, pues, los muebles de estos, que esta casa es del año 2000, siguen siendo los mismos que ustedes ven aquí. Con lo cual, realmente, el protagonismo es ese sitio donde tú estás colocado, ¿no? A veces, el paisaje es una calle, una calle estrecha, ruidosa, que sube al Parque García Sanabria, ¿no? Con esas montañas siempre detrás. El plan del 60, cuatro alturas, ¿no? La escala más menuda de este lado, y aquí tenemos nosotros que hacer una vivienda unifamiliar también de cuatro plantas de altura. ¿Cómo enfrentarte a ello, no? ¿Cómo evitar no seguir cargándote esa escala más doméstica que tenía esa calle? Es una casa que se vuelca hacia el interior, es una casa patio, y en la fachada lo que procurábamos era, a pesar de las cuatro alturas, como ven, estas tres entroncan aquí con dos, y aquí hay tres, y esto se retranquea. Aquí hay una gran maceta, y frente a la dureza de toda esta fachada, pues lo que hacíamos era labrar, tallar esa sección para procurar una recuperación, insisto, de esa escala más doméstica de la calle. Vuelve la ironía, ahora les voy a enseñar una fotografía tomada hace dos o tres días. Entonces, el cliente acababa de podar la vegetación que ha crecido en esa maceta, acababa de podar, y bueno, entonces pues esa ironía que siempre me acompaña, como esta casa que al final tiene un carácter más japonés en el sentido de dar la espalda al ruido de esa calle, pues dialoga con la fachada de enfrente, pues a través de estos recursos. A veces no tienes prácticamente sino la memoria en esa relación, en el camino de San Diego en la Laguna, esta calle, esto está cerca del núcleo patrimonial, la Laguna es patrimonio de la humanidad, al lado, pues la casa emerge de la ordenanza, prácticamente no te puedes mover, es un cubo de dos plantas de altura, y ahí pues las referencias como siempre a Eduardo Westerdal, años 30, Gaceta de Artes, el surrealismo, la relación entre el drago y el cactus, para mí es ese espacio intermedio, es la tensión que se produce en esta situación. Bueno, esto es una referencia que claramente intentamos aquí, frente al objeto artificial y perdurable del hormigón, del hormigón visto, la fragilidad y sutileza de esos dos pinos que se colocan en la trasera, que existían en la trasera de la parcela y los frutales que jalonan el lugar. Y como antítesis a esta, muy próxima a esta casa, esta otra, aquí en Mesa Mota, en la ladera, que antes Julián se refería a, me hizo gracia cuando hablabas de las arquitecturas que se intentan escamotear con las cubiertas verdes, esta es un ejemplo de esto de con las cubiertas verdes. Julián, lo que pasa es que, bueno, esta casa también la tipología, el paisaje construye la tipología, parcela en esquina, sur, norte, vistas hacia abajo, construye ese espacio intermedio que yo digo, tiene unas persianas, cuando hace frío, te abres al sur y cierras al norte, a la inversa, y en la mayor parte del tiempo que tienes un clima primaveral, abres y tienes la brisa, esto es suelo rústico, estamos de nuevo en el límite, una casa en el límite, de nuevo te hace reflexionar sobre qué hacer, venía un poco, digamos, no muy contento de la casa anterior porque no había podido controlar las escalas de manera adecuada, y aquí se controlan las escalas de una manera muy estricta, interiormente es una reinterpretación de la casa de mi abuela cuando era todo de madera, volcada a las vistas, pero claro, después por fuera es una casa, como decía antes Julián, que para qué, esta casa parece que se yergue arrastrando el manto vegetal, pero yo me gusta explicar esta fotografía realmente, es así como te la encuentras, pero para mí es un equívoco, y realmente la casa es esto, la casa es una ironía, es una crítica y una autocrítica a todo este tema, que hay esta palabra que a mí no me gusta repetir, pero que ha caracterizado una década, que es la sostenibilidad, porque al final la casa es un objeto que se construye con una chapa, que es un elemento ajeno al lugar, y además todas las plantas que utilizamos son plantas no autóctonas y no propias del sitio. Esto generó todo tipo de controversias, pero yo creo que en la arquitectura también se trata muchas veces del riesgo, y como les decía es un proceso abierto de experimentación. La valla de jazmín, la gramínea que vino de aquí de la península, y la chapa, y hay visiones traseras y laterales donde esto que les cuento es mucho más duro todavía. En la Mareta, algunos de ustedes la visitaron hace unos años, aquí realmente el paisaje construye completamente la arquitectura que proponemos, en ningún momento hay reflexión formal, nunca, para nada, emana todo de esos condicionantes. En este sitio fantástico el cliente nos pide dirigir este proyecto, y eran varias líneas paralelas, 19 casas en tres líneas paralelas al mar, en ese sitio maravilloso, y con la licencia concedida y la obra a empezar, le pedimos dos meses para hacer una propuesta diferente e intentar otra cosa que no fuera esta. Los croquis enseguida que hicimos entre Eustaquio, esto es con otro compañero y yo, bueno, en la sección transformamos las tres hileras paralelas en una serie de hileras perpendiculares donde todos los apartamentos ya tienen vista sobre ese horizonte que siempre nos acompaña. Son casas patios, cada unidad tiene al lado su jardín, su patio azocado de los vientos, son casas que los techos son inclinados porque el alicio aquí pega con una brutalidad tremenda y esta forma hace que estos espacios intermedios, los patios de cada unidad, queden mucho más azocados. Aquí hay un empeño y un control de escala bárbaro también en la voluntad de construir esa sección desde el mar hasta el Teide y las casas son como si fueran piedras depositadas en ese terreno, pero nunca abandonando, otra cosa que decía Julia, nunca abandonando la condición de la arquitectura como objeto. Objeto que puede ser así o puede ser como este que vemos aquí al lado. Esta promoción se hizo dos o tres años después de la nuestra. Aquí nosotros tenemos cuatro plantas de altura y aquí solamente hay dos. Este hueco que ustedes ven aquí, este hueco que ustedes ven aquí, claro, podría ser razón de una tesis o de un proyecto de escuela muy poético, es decir, la relación con el mar, la relación con el horizonte, la relación con el paisaje a través de los huecos menudos y pequeños y experimentar a través de esa cuestión, pero aquí no se trata de eso, aquí se trata meramente de una arquitectura especulativa que yo lo único que digo es que si de algo vale hablar de arquitectura y paisaje, puedo dejar esta diapositiva y podría ser la última, ¿no? Y reflexionemos a ver qué ocurre en un planteamiento aquí y qué ocurre en un planteamiento aquí, ¿no? Nos llevan a esta parcela en un campo de golf de nuevo a lo que decía Julia y decía, es imposible que podamos tener la suerte de hacer algo aquí y al final hemos conseguido tener esa suerte y viene Manuel Padorno, ¿no? Un artista canario del siglo pasado que tiene una relación con el horizonte, Manuel Padorno tiene una relación con el horizonte enormemente dramática, ¿no? Para él el horizonte no es una línea horizontal, sino es una línea vertical, ¿no? Y es un enigma, es una rebelión, es todo lo contrario, pero es esa relación voluptuosa con el mar, ¿no? Con el océano Atlántico. Y son casas adosadas y nosotros le planteamos a la administración, al cliente, el porqué no hacer de las casas adosadas a través de unos subterfugios, de aproximar las casas a unos retranqueos muy pequeños, entre dos metros y medio y tres metros, de que las casas esto era un paquete adosado, otro paquete adosado y otro, a través de unas relaciones muy estrechas, pero muy dramáticas, entre ellas transformar lo que era una tipología de vivienda adosada en una tipología de vivienda casi con el carácter de unifamiliares, ¿no? Y otro lienzo de Orama, también del siglo pasado, donde la reinterpretación de la sombra, ¿no? Aquí más que la reinterpretación de ese paisaje canario es la importancia que adquiere en esta pintura esa sombra que en nuestro sol es tan presente siempre, ¿no? Esta es la maqueta que hicimos antes del desarrollo del trabajo, y aquí ven, si cierran los ojos, ven esos espacios, ¿no?, que nosotros proponíamos, ¿no? Abajo las distancias son dos metros y medio, tres metros, arriba se retranquean las plantas altas generando esos espacios de relación. Claro, al final a mí lo que me interesa de este trabajo es precisamente esa sección transversal, ¿no? Más que la relación, en este caso, con el horizonte, ¿no? Que además ha resultado excesivamente formal, ajeno a nuestra voluntad, yo me quedo con toda esta manera de entender la arquitectura como una continuidad de la transversalidad y no, en este caso, de la relación con el horizonte. Cuando subes a la planta alta, pues ahí se observa, ¿no?, que gana amplitud. Usamos unas traviesas de madera para ocultar las vistas de los de al lado. Ha sido una labor, la verdad, bastante compleja. Conseguimos convencer a los clientes, conseguimos controlar los costes y ahora estamos, digamos, haciendo una ampliación porque consiguieron tener éxito con las ventas de estas unidades. Y este es el resultado de la parte trasera que realmente me interesa. Aquí hay una actitud de que la arquitectura es el jardín, el jardín es la arquitectura. Usamos un material que es la tirolesa, que es el más barato, o sea, casas que se venden muy, muy caras. Esto nos ha machacado por qué utilizar este material, pero realmente lo hemos conseguido defender hasta el final, ¿no? Es el árido, es el mortero de cemento con árido de picón volcánico, ¿no?, pintado, ¿no? Y que le da ese carácter de jardín a toda la intervención. Pero, frente a esto, la reacción contraria, ¿no?, de lo más austero, ¿no? En una parcela donde no hay referencia, sino muy lejana y visual sobre la montaña roja en el Médano, en el sur. Esto es una urbanización anodina, en una parcela anodina, en una vivienda modesta, doscientos metros cuadrados, una planta, doscientos mil euros. La forma de esta herradura, esta es la línea blanca que veíamos antes, los vientos también del noreste, la piscina azocada, el oeste, que aquí es muy duro, pues surge del propio paisaje, surge, y de la única referencia sutil que tiene, surge tu propuesta. Esta no la hemos construido, hay unas maquetas que se hicieron durante el proceso de trabajo y ahí quedó. Para mí hay una importancia muy grande también en lo inacabado, ¿no? Yo le doy enormemente peso a esas cosas que haces y que tampoco se construyen, porque al final no demuestran todos los fallos que has cometido, ¿no?, y te quedas en tu ensoñación y en tu ilusión de que a lo mejor estás haciendo lo correcto. Algo parecido en esta casa, también en Santa Cruz, fondo de saco, una casa, no hay vistas, las vistas están arriba, ¿no? La casa es una casa expresionista, aquí muy producto de la crisis, con unos recursos muy ajustados. Vemos como el balcón de la primera planta, de aquí ya ves algo, se gira un poco como dando fachada y dando fondo a ese fondo de saco, pero la casa se proyecta de esta manera, pero lo importante es que al final la casa se está levantando como queriéndote relacionar de nuevo con el horizonte, de nuevo con ese paisaje, ¿no? Y si aquí observamos el diseño de la barandilla, que tiene mucho que ver con el tema de los barcos, el tema velero y demás, al final esa tensión se arrastra hacia el interior a través del diseño de las propias escaleras y de las propias protecciones internas. Claro, dice, Tenerife es que es paisaje en todos lados, es que al final es lo que hablábamos, ¿no? Esto es arquitectura, es ciudad, es territorio, ¿no? Y encima plantean renovar esta casa del siglo XVIII, que era esto, pero que en los años 80 alguien hizo esto, y entonces no sabías ya ni qué hacer, y te encargan aquí una reforma, e intentas volver para detrás, y lo que hacemos es, durante dos meses todas las semanas, un amigo yo con un martillo eléctrico, hicimos de la casa un gruller para poder entender qué había ahí dentro, ¿no? Y entonces pues nos encontramos, esto es un dibujo, un croquis que hago yo finalmente, con todos los datos que obtenemos, nos damos cuenta que mientras en la ermita, la casa tiene una ermita en el cuerpo paralelo superior, se preserva tal como está, delante, vamos, se lo han cargado todo, solamente queda oculta esta pared, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que había, con lo cual esto es muy importante porque tú puedes hacer un proyecto hipotético y si no te gastas el dinero en este trabajo previo, el proyecto no sirve absolutamente para nada. Claro, en un sitio como este, que es una auténtica maravilla, también con presupuestos iniciales muy ajustados, muy ajustados, la reflexión sobre cómo relacionarte con eso que tienes alrededor a partir del patrimonio que estás tú intentando recuperar, ¿no? O unas arquitecturas con mucho más protagonismo, o aquí teniendo en cuenta siempre Álvaro Siza, ¿no? Y las cosas que dice Álvaro Siza sobre el paisaje, ¿no? Esta es la casa desnuda, ¿no? Siza le da la espalda al dominio del paisaje porque de pequeño tuvo una enfermedad bronquial y lo sentaban a ver el paisaje meses, ¿no? Y claro, Siza dice, yo es que no puedo con el paisaje, entonces tengo que poner huecos, claro que los coloca de una manera emocionante y fantástica, pero en la arquitectura de Siza y eso lo explica él así, la razón real es esa enfermedad que él tuvo de pequeño, ¿no? Y la casa se sitúa en ese sitio extraordinario, la casa es despojar, limpiar, estuvimos meses con camiones sacando toda la porquería, ¿no? Si se fijaron anteriormente, la casa tenía dosada una escalera aquí, tenía unos capiteles, los pilares estaban totalmente podridos, ha sido simplemente un ejercicio de limpieza. O sea, al final, la arquitectura y el paisaje, ¿no? En este caso es un objeto puro y duro, limpio, casi para un anuncio de detergente, ¿no? Pero es la, digamos, la actitud que nosotros hemos querido tener en esta situación, ¿no? Y aquí se entiende mucho más ese esfuerzo, ¿no? Es una arquitectura completamente en la que limpiamos absolutamente todo y en la que de nuevo se vienen a producir esas relaciones de dentro a afuera, ¿no? A través de las mínimas intervenciones por nuestra parte, ¿no? Solamente algunas cosas como esa ventana, que recuerdo un poco a la primera casa que les enseñé, donde un vidrio que hace de protección, pero que hace de ese cuadro cambiante, ¿no? Como algo esencial de este espacio externo de la vivienda. Esta casita sobre una roca es un ejercicio similar al anterior, pero son solamente 100 metros cuadrados construidos. Es una casa que, la única intervención, bueno, es una casa que está en ruina, ¿no? Y está protegida por costas, los techos todos podridos, no te dejan hacer nada. Y lo único que planteamos es quitar estas paredes para hacer una redistribución. Era una casa cuyo origen se encontraba en estas paredes montuestas. Aquí un secadero, un comedero para animales, y aquí el resto de dependencias que nosotros unimos. Este es el resultado de la casa cabada. Aquí, en esta casa, en la cubierta, no podemos poner pesos encima. De nuevo, la ironía, un sespa artificial gris, de color gris. Los elementos de madera, porque son los únicos que te dejan utilizar en costa. Pero esto es lo importante. En la casa se abren algunos huecos con algunas vistas que no habían, ¿no? En el testero del salón y la esquina, que es la que realmente data la intervención contemporánea, ¿no? Porque es el único hueco que tú estás haciendo que explica que esa intervención es de otra época distinta a la original. Aquí podríamos hablar de patrimonio, de memoria y de todas estas cuestiones, ¿no? Incluso en el diseño de la pérgola exterior, los apoyos tienen que ver mucho con esa voluntad frente al gran ventanal de otras arquitecturas anteriores que hemos visto y características de la arquitectura contemporánea. Y la arquitectura esa que se protege del paisaje de Siza aquí se plantea una relación con el paisaje de manera secuencial, casi cinematográfica, ¿no? Es como con el propio giro de la cabeza, tú vas conformando, ¿no? La realidad de ese fantástico paisaje que te rodea. Y la casa ha terminado. No sé si me da tiempo de leer tres minutos y termino. El horizonte, que no sé si es bueno o malo, pero... Cati es una alumna del Colegio de Educación Especial Acamán. Tiene 18 años. A Cati, niña menuda, introvertida, de reza personalidad, le brota la impersensibilidad hacia lo que le rodea reafirmando su sentir con su mirada a través de una cámara. Detengámonos unos instantes en esta su fotografía. A contraluz de un cálido caso de tenue y difusa luz, recorta el profundo perfil arbóreo de un pequeño grado y nos descubre, quizás, que es realmente ese suave cielo del atardecer el que atrae y seduce hacia sí su frágil vitalidad. Permítanme que le sugiera, como le haría ahora a los niños, un pequeño juego. Entrecerremos los ojos y procuremos otra mirada. Podríamos imaginar, quizás, que se trata de un espejo fracturado de sombras imposibles, descansando de cara en el cielo de infinita serenidad. ¿Por qué no? Salca, usuaria del mismo complejo, acaba de cumplir 27 años. Feliz vive en ese sumundo de cascos y música que suenan todas a la vez, de crellones de fantástica madera, siempre brillantes, de rotuladores presentados en extraordinarios estuches transparentes cuyo inmaculado orden inicial es imposible de restablecer, de bolígrafos de punta fina y minas siempre desarmadas, que acaban inagotablemente surgiendo de aquí y de allá, de trazos firmes, a veces incansables, que toman vida propia para explorar otros caminos, por la mesa, las camisetas, los pijamas, las sábanas, y que terminan entrelazados en arabescos que maquillan sus dedos con tintas imposibles de lavar. Salca tiene la inmensa suerte de vivir al margen, en un lugar privilegiado donde nuestras lógicas carecen afortunadamente de lógica, en las afueras de las afueras, en esos sitios soñados por el escritor que no escribe, en esa niebla de la invisibilidad eterna que todo artista, intuyo, anhela. Detengámonos en este subdibujo y repitamos el juego anterior que hicimos con Katy. Entrecerremos los ojos y ahondemos nuestra mirada. Podríamos imaginar, quizás, que descansamos echados sobre un lecho de arena a la sombra de una bóveda hilada de colores infinitos por los que fluye la brisa con suavidad, abandonados a la nada de un nuevo amanecer, adormilados bajo el sereno fluir de la sombra y los destellos de la luz y del color, acunados por el alegre ir y venir de gorriones, jilgueros, verderones, calandrias, y algún raro pinzón azul que el poeta Luis Feria anida ahora en los reflejos de nuestra piel. La inmersión en esos lugares de la ensoñación donde se destinen los límites de lo real y de lo imaginado, errando a través de esos espacios intermedios de la resonancia y de la energía eterna que presuponen el tiempo detenido, negando la realización, meditando entre unos, perdido plácidamente en ese contradictorio rincón de la superficie calma del agua, siempre agitada, donde nace el silencio y la soledad. Muchas gracias. 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 Gracias.